Así que este verano 2021 no iba a ser distinto a los demás y vuelve a rendirse a este tipo de bolsos, en los que entra casi todo y que pegan con el 99,9% de los looks que decidas para cualquier día de esta estación de la que ya estamos disfrutando aunque no sea de forma oficial. Todas nuestras marcas favoritas Hello Cost han vuelto a caer rendidas a los pies del accesorio más chic como dirían las francesas y que mejor te va a quedar con esa camiseta de rayas que también adoras. Pero este verano, como ocurre con todas las tendencias eternas, los bolsos de rafia vienen con algo más, con alguna novedad. Ahora este accesorio combina el tradicional mimbre con tiras de cuero, avalorios, asas forradas o te permite llevarlo de bandolera. En este verano 2020 los cestos se vuelven más refinados, sin perder su carácter práctico pero más sofisticado, sobre todo en su forma. Otro de las super transformaciones que sufre este bolso en este verano 2020 es que los nuevos modelos también te servirán para una noche en una terraza e incluso para irse de fiesta. Ya no son solo para la playa. Y por último este verano 2020 la rafia y la paja ya no se usan solo para cestos y capazos, las formas de los bolsos se vuelven libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!